Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, joder, qué bien está todo el mercado. Qué fantástico. Nosotros vamos a empezar a comprar. Yo lo prometido es deuda y yo lo que digo, lo hago. Así que vamos a empezar con las primeras compras, no porque sea un mejor momento o peor momento, sino simplemente para enseñar la plataforma en la que vamos a trabajar. Ver, ver que ese dinero está ahí, que ese dinero se compra y empezar a hacer las primeras compras. El orden, bueno, pues ahora lo elegimos. Tengo aquí la lista adelante y lo vemos. No me importa comprar a Don, que el mercado retroceda. Me es indiferente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo de siempre. Cuando tú vas a comprar para un periodo de tiempo X, ¿qué más te da? Ahora bien, tampoco vamos a hacer el tonto. Es decir, si hay una probabilidad de que, si no ahora, en un mes, pueda haber un retroceso, a lo mejor, si hacemos dos compritas, pues vamos a hacerlo. Entonces dijimos que íbamos a meter 100 pavetes en cada una de las altcoins de la lista y ¿qué vamos a hacer? Primero, hacer una primera compra metiendo 50. ¿Vale? Entonces, esta primera compra voy a hacer una primera compra de varias de ellas y el resto, ya sabéis, que van en el VIP. Ya os iré diciendo más o menos en qué fechas las voy comprando para que el que quiera replicarlo, lo replique y que las quiera comprar ya. Pues que las compre ya. Casi, seguramente, vas a ganar más dinero que yo. Yo te estoy entiendo poco. Entonces, bueno, yo simplemente lo pongo ahí para que, para que toméis cada uno nota. Bueno, están pasando cosas bastante interesantes en el mercado y, bueno, pues hay que intentar aprovecharlas porque, como decía Milton Berle, si la oportunidad no llama a tu puerta, pues joder, construye la puta puerta. Digo yo, ¿no? Habrá que estar ahí, habrá que intentar buscarla porque si estás sentado esperando a que la puerta... ¡Ay, la puerta! ¡Ay, la puerta! ¡Ay, la puerta! ¡La puerta nunca! ¡No tengo llamadas a la puerta! Pues joder, tendrás que, de alguna forma, buscarte las cosquillas y construir la puerta. En fin, no me enrollo mal. Vamos directamente a ver un par de cositas y a KuCoin. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí. Y, importante, pequeño detalle, ¿vale? Sobre los ordinals, ahí tenemos. Los primeros NFTs que empiezan a venderse. Estos alucinantes es hacer que Bitcoin no sea Bitcoin. A mí yo, Taproot, no me gusta ni un pelo. De hecho, no utilizo ningún wallet, ninguna wallet que sea Taproot. Habrá gente que diga, vaya mierda, joder, pues deberías hacerlo. No sé, yo no. No me gusta, no lo utilizo. Entonces, bueno, ya están las primeras ahí para... Es Socevich. Oye, quien lo va a subastar es Socevich. O sea, no es cualquier sitio. Entre cada artwork, entre 20 y 30 mil dólares. Y, además, aceptan las bits en cripto. Dios mío, si tú quieres trincar un poquito y quieres hacer una puja, la puja te la aceptan en cripto. Así que, bueno, pues ahí está muy bien. Coleccionistas, para coleccionistas. Y, efectivamente, hay mucha gente coleccionando Bitcoin. El número de Bitcoin del blog incluso les interesa. Hay cosas, hay gente que, bueno, especialistas también en coleccionistas y gente maniática y hay un poco de todo, ¿no? A mí, personalmente, esto, aparte, no me interesa. De hecho, creo que lo que hace es hacer a Bitcoin más lento y más torpe porque todo lo que ocupa esto debería estar ocupado por transacciones. Pero, bueno, como siempre, nunca lleva el gusto de todos. Esto es lo que hay. Y, bueno, pues, respecto, ya que estamos con ordinarios, pues vamos a Ordi, que se volvió un poquito loco. Y está bastante bien. Creo que va a volver otra vez al alza. He hecho un retroceso. Y, en mi humilde opinión, creo que pasará de los 100 pavetes. Bueno, por otra parte, antes de ir a los mercados, veis, bueno, fijaros cómo está rebotando el S&P 500 en diario. Muy, muy bueno. Y antes de veniros aquí a ver Bitcoin y demás, vamos a ir a otra ventanita que tengo por aquí. A ver si me deja. Creo que es esta. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores. KuCoin, plataforma de KuCoin. Una vez que hemos hecho un depósito, yo lo hago en Twitter, yo no muevo Fiat, ¿vale? Pero si quieres mover Fiat, bueno, pues te puedes venir aquí a comprar Kipto y a hacer un depósito Fiat desde tu banco. Hacer una transferencia gratis, sin cargo. Luego, comprar rápido. Ya sabéis lo que de operar rápido, las pizzas son malas, compañeras. Y lo que hacen es chincharte más pasta. Y, bueno, pues tienes algunas formas de depósito Fiat, incluso que también tienen recargo, ¿vale? No es mucho el recargo, pero jodó. Bueno, en fin. También puedes hacer salidas Fiat. Tienen tarjeta para que puedas comprar lo que tú quieras con la tarjeta y todas estas cosas, ¿vale? O sea que, bueno, KuCoin, que además está en la otra parte del mundo. Está bien, puedes actuar en futuros hasta ciento y pico X, ¿vale? No me interesa. Tienes margen también para hacerlo. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a ternir a lo que vamos, que vamos a comprar para trading. Entonces, ¿qué voy a hacer estos 2.000 pavetes que hay aquí? Vamos a pasarlos a la cuenta de trading y estos presets los vamos a dejar aquí para que sigan calentándose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que tenemos aquí nuestros títulos, nuestros lo que sea? Porque podemos tener euros también, podemos tener... Pues me vengo aquí a transferir. Le doy a transferir y le digo, de la cuenta de financiación a la cuenta de trading. Perfecto. El USDT y el máximo. Vamos a transferir todo. Confirmamos. ¡Ay, Dios mío! Y ahora no tengo nada. Aquí tengo cero. Pero, ¿dónde está? Me vengo aquí a trading. ¡Tacatás! Y aquí tengo mis 2.000 y pico USDTs, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos a... A... A comparar. Mirad. ¡Tam! Podemos darle a ocultar y desocultar los saldos pequeños. Si queremos, dice saldos pequeños. ¿Qué cabrón? Le digo, ocultar saldos pequeños y me oculta el USDT también. O sea, tienen un morro. Pues ya sé que es poquito, ya lo sé. Mirad, lunas antiguos. Kucoin shares antiguos. Bueno, aquí hay 0, 0. Bueno, esto ya está la historia. Aquí no hay más antiguos. Y aquí lo bueno que tienes es que es como en Binance, ¿no? Que podías convertirlos en BNB. Pues aquí igual lo puedes convertir en KCS, en Kucoin shares. ¿Qué son estos? Estos que están aquí. El token de Kucoin. Y bueno, pues mientras tengas token de Kucoin, si haces una transacción, te lo pueden cobrar de ahí. ¿Vale? Está bastante bien. Y además está revalorizándose bastante últimamente. Bueno, venga, vamos a mercados. Vamos a dejar... Bueno, venga, operaciones. Trading spot. Vamos a hacer trading spot. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir primero a donde? A Ethereum, ¿no? Yo creo que es la primera de la lista. Vamos a comprar. Esto no me interesa. Aquí, bueno, la contraseña de trading. Hay que ponerla siempre. Entonces ya te dice aquí el disponible que tienes. Y vamos a ir a por el primer valor. Bueno, aquí nos dice que estamos en Bitcoin USDT. Y yo no quiero estar en Bitcoin USDT para nada. Así que, ¿qué hacemos? Nos venimos aquí. TAS. Epa. Y le digo, quiero... Ah, bueno, está aquí. ETH. Contra el títer. Pan. Vale. Para, pa, pa, pa. Está ahí que sube 2.300 para BT. Da ahí. Viene Ethereum. Pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Precio del Ethereum que queremos comprar? Pues, yo qué sé. Este mismo. Si le damos aquí en el libro de órdenes, ¿vale? Nos va a poner el precio directamente aquí. ¿Vale? Entonces yo le digo, Ethereum 1 no. Vamos aquí. ¿Cuánto queremos comprar? 50 dólares. Compramos 50 dólares de Ethereum a ese precio. ¿Perseguimos el precio un poquito o lo dejamos ahí? Venga, vamos a perseguir. Es que quiero dejarlo comprado ya. No quiero... Venga, comprar. Ala, toma por saco. A ver si se hace la orden. Has emitido la orden. Recordad de descripción. Así que ya está. Esperar puede desbloquear más beneficios. Si no, quiero hacer mierda. Esto no lo quiero. Venga, seguimos. Ethereum. Por un lado. Venga. Vamos a... ¿Qué más tenemos que comprar? Tenemos que comprar XRP. Vamos. Venga. Takata. Aquí sin prisa. Pero sin pausa. XRP. Takata. Contra el títer. Venga. Pues aquí lo tenemos en la lista. XRP contra el títer. Nos lleva ya a la gráfica. Y me vengo aquí y digo... ¿A qué precio? Venga. 0,64, 118. Cantidad. No. Aquí en volumen. 50 USDT. Comprar. Comprar. Al carajo. Venga. Ya está. ¿Cuál es el siguiente? Dodge. Así es como se compra. Señores. Fanos de historias y de... Que puedo poner órdenes límite. Pero las primeras las quiero poner así. Para que veáis. Dodge. Venga. La siguiente es Dodge. ¿Dónde está aquí? Venga. USDT. No quiero 10X. Estoy en spot. Venga. Precio. Venga. El precio que nos marque aquí. Cantidad. Nada. Aquí en volumen. 50 USDTs. Comprar. Ya está. Joder. Listo. A ver si se ejecute. Cuando se ejecute se habrá que comprar. Las demás están ejecutadas. Si las que no estén ejecutadas se irán apareciendo aquí en la lista. ¿Vale? Venga. Siguiente. ¿Cuál es? Link. Venga. Vamos a comprar. Aquí. Joder. Venga. Link. Vamos. Link contra el USDT. Venga. Pinchamos. Vale. ¿A qué precio? Venga. El que nos marca el libro. Volumen. 50X. Si aquí le cambiamos el precio. Y le ponemos más abajo. Pues si baja. Pues nos comprará más abajo. ¿Vale? Como siempre. Venga. Compramos link. Ya hemos comprado link. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4. Venga. Vamos a comprar la última. La quinta. AVAX. Venimos. Apa. Ven aquí. Vamos a comprar. AVAX. Tiqui, 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 tiqui. Venga. Le damos. Igual. Precio. Venga. El que nos marque el libro. Me da igual. Compro 50 USDT. Y le damos a comprar. AVAX. Tachán. Ya está. Ya está. Ahora. Orden emitida. En el momento que llegue a ese precio otra vez. Pues la comprará. Listo. ¿Ahora qué podemos hacer? Mira. Ya la ha comprado. Bueno. Pues ahora vámonos a activos. A la cuenta de trading. A ver qué nos dice que tenemos en la cuenta de trading. Ya estamos perdiendo dinero, seguro. Esto. Lo que tienen las compras chas de esa manera, ¿no? Bueno. Pues ahora ya nos dice. Fijaros. Que tenemos aquí AVAX. Que tenemos XRP. Que tenemos ETH. Que tenemos DOGE. Que tenemos LINK. Bueno. Las lunas estas guarras que teníamos por aquí. A lo mejor compro algunas lunas para luego estas poder prenderlas y cambiarlas a TITER o lo que sea, ¿vale? Fijaros que unos me dicen que tengo aquí 49,98, 50,01. Mira. Este ya gana un centavo. Este pierde un centavo. Este pierde dos centavos. Este pierde 11 centavos. El LINK. Madre mía. Dios mío. 11 centavos. Jesús. ¿Vale? Entonces, bueno. Relax. Esto es para largo tiempo. He hecho las primeras compras para que veáis que es más sencillo que la leche comprar. No tiene ningún misterio. ¿Por qué lo hago en KuCoin? Ya lo he explicado muchas veces. Divide y vencerás. Separa el riesgo. Es decir. Esto son altcoins. Son altcoins para un largo plazo. No las voy a tradear. Pues las puedo guardar en un sitio. ¿Vale? Que a mí me da confianza. Antes de que existiera Binance, ya existiera KuCoin. Y ahí sigue. ¿Vale? No se ha metido en berenjenales. La han escuchado muchas veces de muchas cosas. Pero la realidad es que ahí sigue. ¿Vale? Vamos a dejar las cosas bien en su sitio. Podemos hacer futuros. Mil cosas. Tiene todo lo que un exchange debe de tener. Pues ya está. Por eso lo hago aquí. Entonces, bueno. Seguiré haciendo las compras. Tampoco quiero darle demasiado coñazo. Os dejo por aquí un link de referido. Evidentemente. Por si alguien quiere hacerlo exactamente en el mismo sitio de la misma manera. Y alguien me ha dicho. Oye, ¿qué no? Yo es que tengo una cuenta de KuCoin y estoy referido con no sé quién. Pero es que me cae mal. ¿Puedo cambiarme que referí contigo? No tengo ni idea. Pero no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque hayas ido con Pepito o hayas ido con Juanito. Todas esas acciones te han llevado al punto donde estás. Entonces, no las cambies. No las cambies. Da igual. Déjalo. Como está, está bien. César, lo que es del César. No es mío. Es del César. Que es el que te abrió las puertas en su día. Hayas tenido buena o mala experiencia. No importa. Déjalo. ¿Vale? Déjalo. Bien. Vamos a ir a lo nuestro. Vamos a apagar esta ventanita. ¡Pum! Oye, ya ganamos un pavo. A lo tonto, a lo tonto. Está bien. En fin. ¿Qué pasa con los mercados? Voy a quitar aquí esta historia. O si eso sigue enseñando. Cuando tenga ya todas las compras hechas, o si ya las sigue enseñando. Y no penséis que no. Lo pasará en el vídeo en el plan de seguir haciendo todas las. Porque es un coñazo. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bitcoin de momento estaba intentando hacer un pequeño retroceso. Ahora que suba, ahora que bajo. Yo sigo pensando que tiene que retroceder. Ahora mismo no espero un gran retroceso. Espero un retroceso. Pero no grande. Simplemente tiene que relajarse un poquito para poder seguir subiendo. Fijaros cómo tenemos la sobrecompra en diario. Estamos por encima de 70. Pero mirad semanal. Ojo. En semanal estamos en 75 y pico. 76. Wow. La semana es buena. Fijaros cómo entre los cierres semanales tenemos toque, toque y toque. Entonces, bueno. No sería de extrañar al menos una corrección a cerrar ese gap que tenemos ahí. Con el futuro del CME. Bueno, aquí parece que es muy grande porque está en una hora. Pero tampoco está tan lejos. Y es que en realidad lo que he dicho esta mañana. Que tenemos aquí más o menos un 8%. Tampoco es para morirse. Es algo que sería normal. Pero, cuidado. Hay mucho FOMO. La cosa sigue adelante. Y si nos vamos a hacer cuentas. Muchas veces ya sé que a mí me gusta hacer estas cuentas de retrocesos. Todavía no tenemos un dato. Pero vamos a suponer que este retroceso... Bueno, pues... Joder, ¿qué impulso tendría este retroceso? Por curiosidad. Pues fijaros que nos llevaría a la zona de 45K. Esa zona que además es psicológica. Igual que va a ser la de 50. Porque aunque tengamos el pívote en 48. 48 y algo. Esa mechita que hay ahí. La psicológica es 50. Y será una resistencia en su momento potente. A lo mejor pensamos que potente. Y luego se lo pasa por el forro. Porque ya sabéis que pasa con Bitcoin. Pero bueno, de momento... Este retroceso, un alza nos llevaría a esa zona de 45, 45.2, 45.3. ¿Vale? Si nos vamos más abajo. Lo que buscamos es más abajo para intentar. Luego se rebotea la zona de 48. Que yo creo que vamos a verla antes del final de año. Tiene pinta. Os recuerdo también, por cierto. Tenemos esos premios que hay ahí para el precio de final de año. Hay algunos que se fueron ahí a los 20. A mí me gustaba mucho. Pero la realidad nos está mandando a otro sitio. Pero bueno, de aquí al final de año podemos tener los precios. En sitios muy raros. Muy, muy raros. De momento el total market aguanta bastante bien. Ha tenido una caídita. ¿Vale? Y ahora está saliendo un poquito de dinero de Bitcoin. Estamos viendo que hay retroceso un poquito. Pero las altcoins siguen ahí. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Por cierto. Ahora que tengo aquí los índices. Voy a generar un índice completo con las criptos que hemos empezado a hacer hoy. Y le marcaremos a día de hoy una línea de, pondremos el comienzo. Y a ver qué hace a lo largo del tiempo tal. Y cómo se comporta ese índice de criptomonedas que hemos, yo personalmente, he decidido meter. Y que voy a meterle el dinerito tal cual. ¿Vale? Bueno, seguimos. La dominancia de Bitcoin está metiéndose un cataplón. Un cataplón que es bastante normal. Porque ahí está retrocediendo Bitcoin. Ese dinerito se está yendo a las stable. Y también se está yendo, sobre todo, a las altcoins. ¿Vale? La dominancia de la stable, fijaros, que ha bajado incluso hoy. Al fin de esta mañana está muy bien. Y ahora está bajando prácticamente medio punto en cada uno. Un poquito más. Y, ostras, eso está bien. Eso me gusta. Bueno, el dólar index pegándose cataplón también. Igual que Bitcoin. Esto es caga. Aquí. Esto tiene que decir aquí. Estaba generando yo mi índice. Mi little índice. Seguimiento principal, no. Aquí. ¿Vale? USD. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Juan Winch. Juan Winch que está intentando romper la línea importante. ¿Vale? La resistencia. Como vemos, muchas de las altcoins todavía no han logrado romper la zona de resistencia principal importante que tienen. Una vez que lo logran, ya hemos visto cómo empiezan a haber disparos. Pam, 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 pam. One inch. Pues es otra de las que te pueden hacer un por 10. Desde donde estamos, fijaros, hasta los máximos anteriores. Estamos hablando de un 1961%. Señoras y señores. Esto es la hostia. Entonces, ¿por qué cojones me va yo a holdear esto si lo puedo tradear? Hay muchos tías para tradear. Hay que buscar oportunidades para hacer trading. A mí me gusta. Habrá gente que prefiera guardarse y decir, hostias. Pero, ¿y si no llega? Por eso, como habéis visto, la selección que hay está dentro de un top. ¿Vale? Dentro de unas que tienen, bueno, pues cierto capital dentro. Porque, oye, a lo mejor otras pintan muy bien de hacer un 1961%, como puede ser Juan Inch. Y luego resulta que no sale adelante. Entonces, por ejemplo, Juan Inch versus Rune. No sé cuál va a subir más. Pero sí sé cuál es la que está mejor. Entonces, elijo Rune. Ahora la gente me diga, ¡oh, qué loco! No tienes ni puta idea. Ya, cierto. Cierto, no tengo ni idea. Entonces, como no tengo ni idea, pues elijo Rune. Bien. Vamos a porcentaje. Venga. Tenemos aquí la parte negativa. Los cortos de Bitcoin que siguen hostiándose. SDFI, Unibot, RTM, Bake, OneEarth, Velas, Zep, Tel, Telplane. No consigue salir de aquí, de esta ñordita que tiene. Justo ha venido a tocar. Ves? Toque, toque, cierre, cierre, toque. Para abajo. El momento que rompa esto, ya tenemos objetivos 1, 2 y 3. La picadora Mulynex, así que bien. Winsec y Caspa. Retrocediendo un 5,98%. Posiblemente, pues bueno, en vez de que podamos hacer la primera entradita. En Caspa. Y, oye, pues mira, si está retrocediendo, pues mejor que mejor. Que luego al final resulta que después de hacer la primera compra, se nos vienen abajo. Ya haremos la segunda compra ahí abajo. No pasa nada. Qué mal da. ¿Y si se van para arriba? Eh, si es para un año y pico. ¿Qué más da? ¿Y qué más da? Para que luego haya gente que diga. Es que no se puede hacer un 20 o un 30% de la cartera. Pues a toda esa gente le voy a meter un corte. No con esto. Sino con otra cosa que estoy preparando. Bueno, yo no estoy preparando. Lo está preparando otra persona. Que vais a flipar. Que vais a flipar. Pero bueno, es cada cosa en su momento. Y cada cosa a su tiempo. San RMR. Los largos de Bitcoin. Que no se suelen mover mucho. Melos. También bajando un 5%. Me interesa el retroceso de Melos. Que siga ahí hundiéndose un poquito. Ya lo siento por el que está dentro. Noodle IOTX. IOTX que se lanzaba el otro día. Y ahora lleva ya unos días de relax. Voy a retroceder un poquito. Pero por tener en cuenta siempre lo mismo. Es decir, vamos a medir el impulso desde aquí. ¿Vale? Jodo. Tampoco el paratear cohetes. Tampoco ha bajado tanto. Y si lo mido, ¿cómo debo de medirlo? Que es al revés. Eso lo tengo configurado así. Todavía no ha llegado al Golden Pocket. Que además prácticamente va a coincidir casi 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 con la entrada en esa zona de soporte. Aquí tiene zona de soporte. Está tocando la superior. O sea que bueno. De momento. Todavía puede ser bastante más abajo. No pasa nada. Bien. Farm STX. También cosa bonita. Que suelta. TP2. Todo que intento pasarlo. No puede. Me voy atrás. Y ya estamos por debajo. Con el 5%. Que tampoco es para estar llorando. Cirrus. Bonk. Que sigue al alza. El cierre del Bonk. Que es tremendo. Opus. Los SLP. 18%. Buen pepinazo han pegado. Pero lo de siempre. Es decir. Volvemos otra vez atrás. SLP es muy bien. El pepinazo. Pero para trading. Que es lo que hay que enterarse. Es decir. Todavía ni siquiera han roto la zona que tienen que romper. ¿Vale? En el momento que pasen. Siguiente objetivo. Lo tenemos en 0.05. Que será muy bueno para hacer un trade de puta madre. Y porque fijaros. Desde donde estamos hasta aquí. Para aguantarle un tiempecito. Un 64%. No está nada mal. Si alguien duda de que los SLPs vayan a llegar ahí. Mal rollo. Venga. ARN. SLK. EDU. También 12%. Bien. Bien. Arbitrum. Que la tenemos que comprar. Encima está subiendo un 10% a la leche que han pegado. Pero bueno. Arbitrum. Es interesante. A partir de la ruptura del 1.25. Pero bueno. La zona de 1. A partir de 1. También ha sido muy muy bueno. Sigue recuperándose muy bien. Siguiente objetivo importante. En 1.34. Y a partir de ahí. Pues yo creo que la carrera de 1.75. La tenemos asegurada. Poco a poco. ¿Vale? Pasito. Pasito. Y todo. Valle Injected. También lo tenemos por aquí. Bueno. Pues después de estar consolidando. Va arriba. Esta está en la lista del primer día. Ahora terminará de hacer esas compras. ¿Vale? Voy a hacer las. Voy a hacer. O sea. Yo os lo digo. Voy a hacer ahora. Cuando termina las 50 compras. ¿Vale? O sea. Perdón. Las 20 compras. Pero que. Está. O sea. Si hay 6. ¿Cuándo hago la primera? 6. ¿Cuándo voy a hacer la segunda? Galagames. También ahí subiendo un 9%. Ahí. Tremendo. Sí señor. Ahí recuperándose. Me gusta. Me gusta Galagames. ¿Y por qué has elegido Naka? Porque me gusta un poco más. Nada más. No. No es por nada especial. No pienso que una sea mejor o que la otra sea. Pero hombre. Tiene mejor comportamiento Naka. Para que no vamos a engañar. Pero. Gala. Tiene un recorrido importante. Me gusta mucho para tradearla. ¿Vale? Loop Prime me gusta también para tradearla. Por ejemplo. Alice también. Tres cuartas de lo mismo. Van. También está por aquí. Vamos a quitarla. Porque no está dentro. Y esto. Tampoco está dentro de la lista. Y luego nos llevamos a errores. Qué buen día. Qué bueno. Señores. Solana. Subiendo en 6,5. Cava. Que la voy a quitar. Porque me gusta. Pero no está para dentro de la lista. Está Naka. Pepe. Filecoin. Bueno. Filecoin la de Juan Azul. Porque Filecoin la suelo tradear contra Bitcoin. ¿Vale? Río. 5,62. Bien. Noya. Acro. Los Axis también andan por aquí. Fuera. 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 LPT. MDX. Algorand. Algorand. Buena cosa también Algorand. ¿Vale? Está más a punto de romper esa zona que debe de resquebrajar para ir a la alza. ¿Vale? Es súper importante. Como podéis observar. Entonces en el momento que la rompa. Tiene objetivos muy, muy, muy buenos y muy importantes. Y Luvion. Esto los tengo, pero los tengo desde el principio. Los vendré al final del ciclo. Son todos estos pequeños tokens que hay ahí del año Catapun. De inversiones antiguas, anteriores. Y las que salgan bien, pues saldrán bien. Y las que salgan más, pues han salido mal. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Root. Root la tengo también. Root. Tengo ahí el corazón partido. Si meterle algo a más largo plazo. ¿Sabes? Pero bueno. Ahora bien. De las... Estas criptos que hemos elegido. Os dije de la 21. La número 21. La experimental. Me estáis diciendo cosas bastante buenas. Tengo yo aquí un par de opciones. A ver si me dais más. Pero que sean experimentales. ¿Vale? No me vale BNB porque tal. No me vale. O sea, antiguas. No. Quiero algo que sea más nuevo. ¿Vale? O que se haya oído hablar poco. La Vita. Por ejemplo. La Vita dentro de la red de Tita se dedica a medicina, etcétera, etcétera. Me parece interesante. RNG, RNG, Renegade. También me parece interesante. O sea, cosas así es lo que buscamos. ¿Vale? Algo que sea nuevo. O sea, podemos irnos a lo mejor a una meme. Cónica de salir. Yo qué sé. Me da igual. O sea, al fin y al cabo son 100 dólares. Tampoco es para ponernos a llorar. Eso es lo que busco. ¿Vale? A ver si entre todos elegimos una. Una vez que tenga varias opciones. Haré una encuesta. Y bueno, pues a ver qué es lo que sale. ¿Vale? Por cierto. Por cierto. El vídeo del sábado. Que os va a gustar mucho. Mogollón. Vais a flipar. Vamos a hacer un... Vamos a dar las instrucciones. ¿Para qué? Para una beca. ¿Para una beca de qué? De no charge. Así que al oro. Porque ahí habrá chicha. Para quien le pueda interesar. Bien, chicos. No me enrollo más. ¿Vale? Que tenemos clase ahora los alumnos. Y como siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos webinar. Bitcoin cae. Es algo que es así. Entonces, bueno. Ahí está. Es una coña que tenemos entre todos. Pero sí que es cierto que cada vez se da con más frecuencia. Que cuando tenemos un webinar. Bitcoin cae. Aunque esté súper alcista. Fijaros. Cae. En fin. Chicos, chicas. Lo que digo. Siempre invertir con un chacopete la guarda de liquidez. Espero que os vaya muy bien los trades. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina